Pertinegros unidos son Cáceres, Pertinegros unidos son Cáceres. Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Bueno, yo creo que al principio ha sido un poco un tomo y daca, ¿no? Por parte de los dos equipos, con mucho acerto. Al principio del segundo cuarto ellos han conseguido, creo recordar, un 20-27, una ventaza de 7 puntos. Y yo creo que un poco la clave ha sido el final del segundo cuarto, que hemos hecho un parcial de 14-2, si no me acuerdo mal. Y al principio del tercer cuarto, ¿no? Hemos conseguido una ventaja de 8-10 puntos. Y bueno, esa ventaja pues el resto de partidos no ha permitido jugar como tranquilidad, ¿no? Al final del tercer cuarto hemos conseguido 18-20 puntos. Y bueno, ellos pues estaban con mucho nervio, con la presión de que estaban, bueno, de que el objetivo suyo era meterse evidentemente en playoff. Y bueno, al final se han acercado un poco a 8-10 puntos. Pero hemos sabido jugarlo en los minutos finales y vamos a conseguir una ventaja muy importante. ¿Preguntas? Es que con el otro... ¿Has puesto hoy un nivel tremendo? Llevamos los partidos que están un poquito más próximos. Sí, hoy la verdad que me he encontrado muy bien en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo en el aspecto físico me he encontrado muy bien, muy fresco, muy ágil, muy rápido. En el aspecto mental, psicológico y bueno, en los partidos cuando empiezas bien pues siempre coges confianza y te van encontrando mejor conforme avanzar el partido, ¿no? Bueno, sí, he jugado bien, pero bueno, lo importante era que el equipo ha ganado, lo importante es que todo un juego colectivo y lo importante es que el partido que he podido hacer, pues al final digamos que se ha traducido en una victoria del equipo que nos acerca al objetivo de intentar con los que yo. Bueno, es un jugador con mucha calidad, ¿no? Lleva muchos años en la liga jugando a un gran nivel y bueno, ha jugado muy bien, pero su equipo ha perdido, ¿no? Lo importante es que Cáceres al final ha conseguido la victoria y esto al final no es un juego individual, es un juego colectivo y bueno, yo estoy muy contento por haber ganado. Ahora depende de los otros equipos, ¿cómo lo ves? Sí, el Barça ha perdido, ¿no? En Lugo, o sea, en casa contra Lugo. Bueno, jugamos contra Burgos, sabemos que es uno de los máximos favoritos a ascender en el playoff, tanto a principios de temporada como ahora. Bueno, sabemos que es un partido muy, muy complicado porque Burgos se está jugando, bueno, quedar tercero, cuarto, jugar con Factor Campos a favor en primera ronda y ellos van a salir a por todas, ¿no? A ganar. Bueno, hay dos opciones, ¿no? Que pierda Barcelona, si no me equivoco, que pierda Barcelona o que ganemos nosotros, ¿no? Bueno, a ver si se da alguna de las dos, esperemos que sí. Si se da con victoria nuestra, mejor. ¿Qué es lo que os ha contado juntos en el vestuario? Ha sido algo que no me había dicho. Pues no me he enterado, no me he enterado. ¿Ah, no me he enterado? Acabo de enterarme ahora mismo. No, no me he dicho. La verdad. ¿Qué es lo que os ha contado juntos? Yo es que al victorio final, creo que ha llegado un poco tarde. Estaban ya dentro porque, bueno, los chavales filmando teléfono y haciendo fotos. Y la verdad que no me he enterado. Acabo de enterarme porque no me había dicho. La verdad. Gracias por ver el video.